¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora estamos jugando CES No se sé si la gente de la gulha y como se despegue CES estoy tratando ¿Qué? ¿Ces? 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 They can leave Relaxed Mi headphone no working LOL That's ok It will los No, 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 no. Hello everyone When did you match your time? Who is this zombie? The play was random When did you match your time? ¿Qué es lo que te da la matcha? ¿De acuerdo con 5-4? Ok, luego, me voy a jugar wingman ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, viene la trampa ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? yo he visto porque el vídeo Manish, ¿ acordes de tu ávaz? ¿Bien? Manish ¿No? ¿entendos de tu ávaz? ¿Cómo? ¿Puedo decir? ¿Bien, bación? ¿Cómo? ¿Dá James? ¿Qué? ¿Ustedes comerá? Tusبيos ¿Ustedes comerá? No No. Jams, jams. I'll smoke out and then we'll go ramp to beat. It's horrible and untrusted. Chutia. No! No, it's me that the wrong way. You've been trusted. Hello? I'm going. ¿Qué? You gave me a coat. ¿Hum? So, put it to me. ¿No! ¿City? ¿City? ¿Puedes hacer un trotipo de volante de la gente para darle por encima del canal? Ya que ya está. Lo va muy cerca. ¿Puedo? ¿Puedo? Ya, tengo que ver. ¿O dices? ¿Tienes que podar irme al canal? ¿Una que podamos verlo? ¿Dónde me olvidaste? no dáX a bien, no veZo bien, ₹ de Quest, hay un plan, Ahora hay una opción de laonce de la opción. Cómo esperamos a la opción de que las de la que la que la . Hemos seleccionado en las leyes. Queremos la espera de la esta opción. Si está ahí, existe la otra parte de la software. Si, tu tiene, el software sezustó. Entonces se libera, entonces instalamos. Ok, pero ahora te serán que te quede a la otra. La otra parte de la gente. Lo hace tu otra parte. Ya al diaya. Ahora te da. esta en el sitio ¿c myths como estos codos? ¿Cierto? Se� todo el episodio en la aplicación Si. El fin de. ¿Cierto y el episodio fenugales? ¿Qué es el métro de los pasos? ¿No se puede empezar con la laptop? ¿Hello? ¿Me haré con mucho más? ¿Te puede jugar un juego? No, tenemos un juego de M.S. ¿Qué es eso? ¿No? ¿No me gusta mucho? ¿No me gusta mucho? ¿No? ¿Quieres? Hola, amigos. ¿Hola? ¿No? ¿No te despedimos a mi canal? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Liar? 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 Elfa is playing CSGO ¿Liar? 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 No es un problema. No es un problema. ¿Eso es un confuso? ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? Venga cómo lo Silence. No puede его. ¡Bueno corto a económico! ¡No me Hee left al saberlo! 中 his Valerie Dush ¡Buen Len Uruguay! ¡Gracias! ¿Manshe? ¿No las llamas? Luego he sent a un alimento Lo hace hierro no lo hacemos Hello un titv. Welcome to the stream. TTV, sorry No spam Paimo ya que no te guía que te mandaré a shirabad, a shirabad to you no, si quien me ha gustado la, titan el nombre suevs de union mire como su me parece me parece que mi ancho esta la nuestra a partir del game de final y la 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 ¿estas matando? 1 second yo y a a a a ¿Cómo hacer esto? ¿Un momento? ¿Qué es lo que yo decía? ¿Sonido, de hablar de hablar de hablar? el caso, también hemos hablado de que nos waves? ¿Eso? ¿Queешь ? ¿Verdad? ¿Eso? ¿Qué pasa igual que yo? ¿Qué pasa igual a este? ¿Verdad? ¿Te acercarme a esta? Conocerme a esta. ¿Te acercarme a usted? ¿No? Puedo encargar. Colo. Hele das la de a flanca porque es el vídeo que más en la flanca. No, me hace en la flanca. ¿En la flanca? No, no me hace. Hele de a flanca. Ahí te la de a push. ¿Puedo hacer un saludo? ¿Dónde está? ¿Está smoking aquí? No puedo hacer nada. ¿De dónde? ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo hacer un saludo? ¿Puedo hacer un saludo? No, 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 no. ¿Puedo hacer un saludo? ¿Puedo hacer un saludo? ¿Puedo hacer un saludo? sí sí no 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 porque estoy en la stream no no I'm on flank I'm on flank yo guys me is back 1.1 1 1 2 1 3 Hello really and welcome to the stream yo creo que hay que verlo en chat que esto también podrá verlo ahora vamos a ver lo que pasa ¿no? ok no vamos a verlo al 2 ah lo que está haciendo el hito de el rato sustainla apenas el hito de la El 84 ahh a nadie le dice está pasando a nadie a nadie le dice de la ciudad la vera lanzaba player 1 oh no a nadie le dice a nadie le dice ¿Quieres que la gente iba a dar a ti? ¿Conocí a trabajar con gente? ¡Pues esto! ¿¡Quieres? La cabeza de la cabeza ¿ czego al mundo? ¿Pues este el prosecuto con nosotros? ¿De dónde atro? ¿A mi casa por mi? ¿En mi casa? ¿De un poco a beso? ¿Dónde en ko? ¡No, no perdón! Sobre la gente Ay, el salto está detiendo No, el salto está para los pasos No, no, no Oh, el salto El salto No, no, no No, el salto El salto No, el salto El salto Ok No ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa Lo que pasa Si, esto se hace un golpe ¿Vale? Ahora estamos haciendo un entrenamiento de la torna ¿Vale? 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 Lo sacé ¿Vale? ¿Vale? What the hell dije Deni tanto ¿Vale? ¿Nos cuestANS que todos ellos ¿Que tu vente? ¿Vale? No hay que abrir tu borde ¿Que viste? ¿Viste que viste uno ahí ahí? Con él le diste Un silo y uno um... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se conoce el nuevo position? ¿Cómo te llamas a su nombre? ¿Hola? ¿Pero ver que playas 1? ¿No puede usar eso? ¿Pero legras o no? ¿Dónde está You? ¿Dónde has menos 90? me he 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 yaaaaar un granito yama yaaas yama quem esta la una filla yama 1st round colega shotgun ¿Qué pasa? ¿Y esto viene desde el Danta? ¿Qué? ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Hapens! ¡Hapens! ¡Ever vez! ¡Random! ¡Ever vez! ¡Random! No tus tua, RANDOM, HELLO LOL actually por favor, change nombre OOO por favor, change nombre si te llame de nuevo por tu nombre te llame de confused holo Dayanesh welcome to the stream bro ¿cómo estás? btw why you are using Dayanesh you can change your name Dayanesh to Dayanesh No, 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 no. No, no, no. Yo, yo. Yo, yo. Watch out. En la llamada, en la llamada, ¿Qué? No, no, no. No, 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 no. Hello, Yota. Welcome to the stream. Uh, why have you lost your heart? You're so happy. You're so happy. What can I tell you? You're so happy. You're so happy. What the fuck? You're so happy. Low HP Nice. La 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 lai . De hecho se si es descubrirátitla. Ay, papá. ¿Cómo es la vida? ¿La vida es la triste? Sí, esto escribe, bro. Así que si volviste a la música, ¡Vamos a dejarской, chico! ¡Gracias! ¡De acuerdo! ¡Adelante esto! ¡Suscríbete! no 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 why are you happy I am fed up of lockdown exactly me too I mean lockdown 6 tarikh go home go home 6 tarikh lockdown what is it no 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 what is this? why is this lag? I have given him 43 there is lag there is lag bomb one second i will see chat i will see chat oh oh i am sure i am going to die i don't like this i just restarted my laptop haven't you heard i just restarted my laptop haven't you heard i don't know i don't know i don't know i am going to die i am going to die this one was this one this was a lag tell me what was this i am going to die i am not playing here ¡Eso es muy bien! hay una taza de pie hay otro es otra vez por favor sorry Phoenix ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo entrar en esta parte? ¿Dónde está el senpai? ¿Eso tiene otro en este senpai aquí? que está en este senpai ¿Obantaros mi perdón? No, 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 no. No, 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 no so me. se menciona que quiero jugar a mi corredor ¿Puedo jugar? me ha dicho todo pero tu miras un piso si no tu miras un piso Por favorito y me siento viniendo me siento de veras de veras un piso de 6-14 Drlunga es como la caja de relax les swampos Enjoyas le peñico no me suaves me ignoras un cinturado El ignorador de ella muy hola 裹on de un ratón se me recuerda que las elementos de la laptopa y headphone no. no me importa ¿cuándo te cumplir el match de todos? ¡No, bueno, menos de beso! 7.14, si ella está en la calle ¿qué es en el locadón? A-a-a-a, no te texte, please ¿está en el locadón? ¡¿ Также has visto algo? Ignore a ti, no, no te texte No, noches, no te texte No puedes acceder y vamos a ver mira yo, yo estoy en tu casa me dijo a pincel ahora me dijo que también me lo digo me lo ayudaré me lo ayudaré le dame un poco ¿no? 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 . . Bueno, supongo que el IPL está en la silla, y ahora vamos a la estética del stream, porque IPL está en la playa. No diga la nación del IPL. ¿Lo sabes que aquí en Raipur también había sido el técnico con las acciones aquí en Raipur, y aquí en Raipur está en Raipur, y ahora hay 40,000 y 5,000 personas en la calle también a un cazador. ¿Qué es lo que le quedó en la COVID-19? ¿Qué ocurre en la COVID-19? 1 2 3 , pero me dijo laxha 3 3 3 2 3 4 4 que dice lady head no diría mean la vieca mi webcam de viaje.. ¿qué diabos? ¿cuo chas tu es de pado? ¿cuo dearly de pado? Lalal quise ¿u dice wingman? ¿cupe está de esa manera? ¿casi pensamos? sus textos Por favor estaba creciendo Ok ahora no acepte Pues porque le he Ministerio Nuestro no acepto ¿Para que? Sí, ha haré ¿Cuáles son las? ¿Cuáles son los rounds? Justlo record Ok ahora, entonces… Ok, con un segundo No, yo me aceptó ¿No aceptaste? ¿Por qué no se Absoliste? ¿Por qué se hizo eso? ¿Todo lo que llegaste? Okay, nice, fine. Yo! Manish. He's a ladduk. Hello, Raja. Rajat is doing hello, sorry. I was reading Raja. Actually, it's your capital, small capital, small mix. So, we play in all games. I mean, members only games. Huh? I am not a leader. I am a leader. Hey, anyone can request. Who is I got? Do you guys know him? Oh! Look at this. The game is finished. Who is this? Hello, Manish. Who is this rank? Who is this rank? And who is this lobby? Can I leave? Please? Yes, I have seen his status. Okay, never mind. Guys, here are three people in the stream. Snoo, Lazy, sorry, lady. Sorry, sorry, sorry. Phoenix, please ignore this game. Please ignore this game. Because I am not... You are not a fan of Snoo. No, there is no word in my brain. How are they talking about? What's happening? What's the name of Snoo? What's the name of Snoo? Who's the name of Snoo? Who's the name of Snoo? Who's the name of Snoo? Snoo, not Snoo. Snoo, Snoo Snoo, Snoo. hoy la webcamos es igual opi seulen lady head lady head guys μας hagas lady head in the chat guys oh ahora tenemos que irse lockdown y papas y estamos 인물 inócrí estás viendo algo de un gusto aquí hay algo la problema logo la tu luz ¿Qué es lo que soy? 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 Yo soy un lobby Yo voy a matar ¿Por qué te llevas así ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que mencionas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto que está viendo todos los streams? ¿Esto está viendo un poco? Amkush Singh, en el chat de me has venido a mi mod y a esta muy linda Así de alto el rank que las personas iré a éditoriales Ensocia, yo probablemente ir a éditoriales lo que esto es mi cheto de mostrar ¿Y me da cuenta de la verdad? ¿The stream de la verdad es que es global? ¿Y y es la verdad que la verdad es la verdad? ¿Bueno, no tiene Smurfing? ¿No tiene Smurfing? ¿De acuerdo a los rancos de juego? ¿No, este es la verdad que es el mundo de Smurfs. exactamente ¿Qué es lo que quiero decir? No, ¿qué voy a decir? Yo no sé. ¿Puedo decir su nombre? Si, yo le daré algo malo como la mujer le dí. Así que le daré algo más. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me incluido? ¿Qué me incluido en un app? El que tres son. Mejor ver mi gameplay. Es un montón. No problem. ¿Qué me incluido? ¿Qué ha pasado? ¿Como se voló? ¿Qué ha pasado? ¿Se voló? ¿Nos? ¿Se voló? ¿Se voló? ¿Se voló? ¿Se voló? ¿Se voló? ¿Tú voló? ¿No, tú no has ganado más para mí? No, no me he surpassed No, no me he消ó Oh, ¿está yo? ¿Y me lo hice? Snu is equal to Sanu ¿Sanu? Sonu 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 da dhaba Sonu da dhaba Sonu da dhaba Es que es un nivel ¿Qué que digo? Tattoo oh yes, tattoo tattoo si yo se ve en Instagram yo un hombre yo me siento no, no yo oh ya no i me dices yo me dices saber que hay que entender suprime obooks combine subscribe lifecycle ya dan 5 ren como aquí sí, sí, sí así preguntaste mi madre no meiß¬ tú vas a preguntar yo iré a la gente yo quiero que me descanse su name soni yo soy, que sanno, seno, snu oh no, yo no yo ¡parece la llamada! ¡Eres como, la de todos los fanos se involucra fain, acingar. ¡Please, no, nukes y trenes! ¡Parece! ¡No, no! ¡Parece trabajar con en la lluvia! ¡Me no vayles is here and also me stay here ¡Veve, meteo, a la. ¡Veve, no! ¡Hoy de 15 likes! ¡¿No te has 20 likes? ¡¿Qué es de mi feliz enough? ¿Qué tal? sí, me ayúdaro porque yo me dijo que lo me dio allá pero el mensaje es como que lefó el gun si, me lo hacía en Aleche Luiz fuzzy te pensaste paar bien me salto tiene un cuerpo 401 dice, étant que has sido una manera de ΔP 1998 Voy a dar a todos los colores de color Ahora estoy mutando a todos los hermosos Manish todavía no tiene render Render.exe Hello Manish Render.exe Render.exe Un segundo I am Jn2 For God's sake ¿Quién viene? Oh, y también Hello Eh, Somachri No, no man I am not a stepdad anymore I abandoned hermosos And this is my baby She left hermosos I got hermosos I got hermosos With Stepson No Ignore please I have not said anything Let's kill Let's kill Chiclepick Sitting Hello Lakshita What is this? One second Lazy We face it One minute Abhinav The V No We face it We face it We play Blondas I like to play Chup lady Exactly Chup lady Why do you say Snoo Shanti Oh Okay Shanti 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 What's the problem? Baju Was this in my body? Is this in my body? Shanti 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 Please No Please Please No No I had to mute this Ramkhor vamos a ver cuando me haces si 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 esto si 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 la una gana por la cien la gana la gana la gana la gana la gana la gana ¿A qué? ¿Nos vamos a hablar? Sí, un segundo ustedes como filmes They're almost a bit llave Amanes, no hay reso Amanes es un pobre Antes de ser nuevo por si eres nuevo Un nuevo gente ¿A poco seрушir el mundo 3? ¿Quién es un小時 futuro? Se camicia deles It's a sea un tiempo Ice, para tener volados Eres unido El Espacio de la vida En el Espacio de la vida La vida de mi vida No me hagas de ser feliz ¿Por qué? Pero esto es la verdad Seguimos a la madre El Espacio de la vida La madre Oh my god Todo el Espacio de la vida ¿Por qué? Yo estaba pensando en la vida Sin decir que no, 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 no. ¿Quién es el tu tienda? ¿Quién es el manesh? ¿Quién es el manesh? ¿Qué es el naif? ¡Puede hará mi hijo! Me haces una gun de mi, me paga la misa. ¿Quién? ¡Vamos! ¿No hay washing machine? ¡No! ¡Pero miras! No, no, no. ¿Cómo? ¡Puedes! YSGO, le damos a copyright claim Y luego le damos a chori ¡Ladies! ¡Puedo decirles! Ok, ¿qué le damos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Al menos estoy honesta Sí ¿Puedo decirlo? ¡Puedo decirlo! ¡Puedo decirlo! ¡Bai! ¡Puedo decirlo! ¡Puedo decirlo! Yo! ¿Puedo decirlo de Star Trek? ¿Contólo ir atrás? ¿Puedo decirlo de Star Trek? ¿Uno? ¿Es mi arma? ¡No! No eso es así 구요 Esto es un arma O eso ¿Es también? ¡LoBS yo début 3 ¡Puedo decirlo! si se la marea en la chat entonces yo he hecho la malboro con estos sonidos ¿Soma? ¿Estás grabando las plazas y alfaltis? Es una repa ¿Cara esta en relación? Por lo que hay que entender pero hasta que estoy honesta No, me podría entender hasta mañana ¿Dónde estoy? ¿C берmiti de los dos y de los dos? ¿Incambien? ¿Este ahí el Ferrari ¿Has salido aquí? Sí, yo estoy encerrando. Ok, está encerrando. Esto es su familia, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí. Aquí está. Aquí está. No, no, no. Ya está. ¿Verdad? ¿Verdad? Echelle no va. No! Ayita. ¿Se revise la boca? ¿Verdad? ¿Sus persona? Adolfo N高se la ¿Qué es una何ora? ¿ese? No, ¿es segonal ¿ inchado? No. ¿Eche si este es un công por themselves? No, no, no. Me hay una de cosas en mi casa. Me asusten también Un segundo La gente los sitios de aquí No me estaba en cuenta ¿Puede una guión? ¿Qué es lo que hace? Ignore Me he ignorado, pero en el chat ¿Qué hago ahora? Oba que le voy a hacer me gustaría que... tu tienes que irme a la gulfrind tu tienes que irme a la gulfrind i need this clip de me para me 41 minuets 20 seconds y esta.... i me siento x2 再es una再es broma una shot he dead es ¿Está bien? Lold, ¿qué hubo conmigo? ¿Qué hubo conmigo? ¿Lalo? No, ¿qué hubo conmigo? ¿Qué es lo que hubo conmigo? ¡Aaah! Tu mensaje estaba看到, sorry. ¿Qué hubo conmigo? ¿Tienes un relacionado a tiempo de todo? ¿Puedo decir que sí? ¡Es unirado! ¿Este relación tiene mucho tiempo? ¿Qué real name? ¿Me da real name? ¿Jado? ¿Anybody want SMG? Todos tienen esto. ¿Estás encerrado? El niño se muera ¿Qué es el niño? Eso es un hevent. Me hella. Solo died. No te da plantas. No te dejan. ¿Están transformando? ¿Hay alguna arma en él? ¿Hay alguna arma en la hia? No, por favor me need to beibu ¡A que me need to beibu! ¡Dale! ¿Quién es la boca? ¿Quién es la boca? ¡Quién va a morir! ¡Maneesh! 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 ¡No! ¿Esto? No ¿Eso? ¿Eso es un mod de que me hacía? ¿O hay una mod? ¿Es un mod de que me hacía? I know everything about Sutta, pero I am not a Sutteli Ay, deebu, hermano, ¿y ahí? ya sabes que todo tiene que hacer pero nadie le dice ve o no soy un weirdo y todos podemos saberlo y pueden saberlo si rog 5 para mi canal monetizada ¿Qué hacerse ¿Qué hacerse que hacerse ¿Esto fue a flash? ¿Esto fue a flash? ¿Esto fue a flash? ¿Qué? 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 Estoy viendo ¡Buenas! Yo estoy en la agua No se importa como ¿Por qué? Pumente Nº 18 Pero Pumente de la base ahora ponemos una nueva versión y pab Kabal Regina It's all the other version queice de Lares Realmente en miseria Playme indeed he drove a dinner meto a casa ¿Como lo llevo? ¿Como lo llevo tengo ¿Como lo llevo? ¿Como lo llevo? ¿Como me llevo ¿Como? ¡Suscríbete al canal! Que bonito ¿Que viajes para ir? ¿Dónde voy? Los bactas son небольшas, ya tienen una flecha de fuego ¿Losoveza está esclavada? ¿Quién tiene la rueda de ópera? Maldita una tola con la mente ¿Estás adaptando o este? En fin de semana, ¿por qué te está haciendo? Compre. ¿Yo estoy de la Jnola? Por favor, me has dado duda de que alguien se ha rechazado. Un banco, un banco. ¡E déjame! Un banco, ¿qué? Manish, al barato. Aguando. Sí. Descubre. ¿Qué es lo que se ha hecho? Yo pensé que ella irá arriba Yo te voy a smoke aquí para que no pueda ver nada Y yo te voy a smoke aquí para que no pueda ver nada Si se puede ver un shot Sorry, sorry ¿Purple? 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 No me hagas que me diga que es titan No me hagas No me hagas 8K video HD Yo estoy en la casa No me hagas 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 No 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 me hagas No he has betrayed me No me hagas No me hagas No me hagas ¿No? ¿No me hagas ¿No? ¿No? ¿En Guido ¿Era la que? Time pastime que era extra 2 no me gusta no me gusta porque era extra también Saphir en la casa en la casa en la casa en la casa me dijo me dijo ok no es mi flash No he flash en el xqueueuse No he no ¡Ay! 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 ¿Qué es lo que hago con él? Pero ¿qué haré con él? Aquí en el tramo una fio en la fio en la fio en el voy a decir algo ¿Tú sí es mi madre? ¡Tú sí es mi madre! ¡Tú sí es mi madre! ¡Tú sí es mi madre! ¿No es tu madre? ¿Y eres tu madre? ¿Estás entendiendo? Hola Blazar live, welcome to the stream Gaming who cares about mobile games No, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quiéncon? ¿Quién ayudó? ¿Quién Dongle? ¡No! ¡No, no, no! No, no, no! Yo no, yo voy a hacer eso también. Yo iba a la AK y yo estuviera esperando por el Eông ¡No! whoa, AK! ¿Seriously? ¿Vas tan 500 millones de imágenes? ¡Chico! Mobile games, ok Actually, to be frank, antes de ing exceedingly哥, esta a la experiencia de gaming ¡Arriba, esta a la repente ha ido! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mi flash! ¡No! ¡No! No sé cómo se mataron a mario ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo estuve a la clima ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¿Puedes dejar a mic? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde están? ¿Dónde está, por ejemplo, ¿Qué właśnie le puedo hacer al final? Abiertan, abiertan! No, no te veo en auto. No, no te vejo en al final. No te veo en auto. Si, no te veo en el último ataque. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Oh! ¡Oh! Dos personas que están en frente ya están en el mundo PC Master Race Ah, yo quiero decir para esto que no puedo hacer PC porque ellos hacen los juegos de mobile así que no tenía en principio no tenía pero no tenía No, 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 no. I am back with food. What is it? It's for me. Let me tell you. What is it? I'm telling you. 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 Our bomber is going to be green. We are going to be green. One second. This guy got a flash. It's a very bad. We will go from here. It will be bad. It will be bad. I am backstab. What do I do? They are going to be bomb. Why is it gone? I am there. You told me before that you have a bomb. You are going to be here. No. They are going to be bad. This guy will go. Hello? Hello? I am. The bomb is in front of me. But they are going to cross me. Will you get a flash? Yes. I am. 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 No puedo decirlo, es verdad que los que no pueden hablar de la gente Una cosa común en India Todos pueden poder tener PC No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora vamos a la LONGP Vamos a ir a la LONGP ¡No me dijeron! ¡No me dijeron! No me dijeron! No! ¡Hele! ¿Qué haces yo porque todos los juegos bins ¿Qué haces yo? Eso es lo que yo ahora vamos a ir a la otra una de dos y una de dos no, no, no 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 no, no estamos donde está y donde está? que que? y a a a a a a a ya que está de long ya creo que el seguimiento de un션 un hombre ¿está allí? ¿está allí? ¿cómo estás? ¿qué? y no me va a porcentar no, 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 no la verdad no, no, no si ¿me gusta este? ¿Puedo hacer esto? ¿Rice, roti, curd, boiled leg? ¡Ay, me gusta esto! ¡Ay, me gusta esto! ¡Puedo hacer esto! ¡Me la traje de hacer este! ¿Te haré una pelassa? ¡No! ¿Puedo hacer esto? ¿Tienes que hacer este? ¿Puedo hacer este? ¡No, no! ¡No, pierda! ¡No! ¡Eh, no! ¡No, no! Hay una linea de molly, pero no se puede usarlo, no se puede usarlo, no se puede usarlo No se puede usarlo, no se puede usarlo A ver si, hay un backstab ¿Quién está? ¿Quién está ahí? Ok, me halla la la de la izquierda Ok, I missed that shot Lefty I lost it Ah dude I missed 2 shots I missed 2 shots ¿Eso se aca? No Oh, muchas gracias Gracias, gracias ¿cien los hablan de verdad? sí sí todo está bien door la yo la la bomba o con la bomba ¿cállamos con esto? ¿de acuerdo de esto? yeah, yeah, yeah me encantaría ok, me encantaría que realmente parece muy bonito en edad cuando yo whoo estaba haciendo el juego en la , comando un poquito raita Hemos hecho una mezcla de roaster jera ¿Qué le dices? Pouder Y Y Y Y Y Y Y Y Sexy Sexy No 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 oh 쓰y por la 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 este está受qilando un病 imato vivo el libro von m zan ha 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 va esta viendo la 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 le Es de la mano Es de la mano Es de la mano Es de la mano Si, es de la mano Es de la mano No hay que ser Es de la mano 8 kills 8 8 Es de la mano Es de la mano Es de la mano Hola ¿Esto es el nombre? ¿Por qué me van a pasar? ¿Cómo me van a pasar? Time-pass-waping Time-pass-waping This flex Good to hear what you like to eat no me gusta no me gusta pero me parece muy bien ¿Puedo ver si? veces me gusta no sé por qué pero siempre me gusta y también ¿Para? ¿Para la otra? ¿Para la otra? ¿Para la otra? No, la otra. Existe, deine Christianity En거�ra ir ¿Para la otra? ¿Baja? Seguimos los valores ¿Vale? Seguimos los valores ¿Qué es eso? ¡Vamos a backstrap! ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace run and gun? ¿Cómo se hace run and gun? ¡Tengo tiempo para el hopper! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? se me deben retirar dico no te envío taman primero no te envío no te envío yo he gasto en comer 60� ¿es no te envío sobre mi? i've replied you bro check it out y por favor me he oído por qué 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 me he oído ¿están todos los opciones? no, no, no no, no, no You must have seen me in the left the leg 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 No, no I will die I am feeling sad I have replied I need help in my maths Oh! your reply has responded but I didn't have the reply ah por qué no viene hallo y por segundo clic te ha rendido en matz gracias al id tu querías mensaje vale y tu mensaje de matz que me puse ok yo creo que sí me vía ¿puedo ir? me vía me vía ¿Qué quieres decir? ¿Todo a la mano? ¿No? 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 ¡No! ¿No? ¿No? ¡ wegen de internet! ¡Todo a 경uento! ¡prendo este! ¡Reip! Tuomme pronto cuatro, estoy ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál haces aquí? ¿No estás tratando? ¿Bueno? ¿Cuál haces ahí? ¿Cuál haces aquí? ¿Cuál haces aquí? Uno va a 88, Uno va a 32, uno va a a 20 ¿Dónde está? ¿Como? ¿Como? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo tengo una buena idea ¿Dónde está? He pensé que... Y me pensé que... Y me he pensé... ¿Qué es lo que me dijeron? Y me ha respondido... Y no me ha respondido... Te respondí... ¿Qué es lo que me dice? no es que ven un niño ¿estas lees sabiendo? wieder ayer operan por mi uno que no no el No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. God here. Hey, yay boy. Everyone feels like God until real God. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What's your map? Shoot at it. My? I'm so glad. This is this. And this is this. This is this. This person is sitting here. Deep is going to eat and eat. Oh, oh. What is here, Deepu? What is this? Namaste Pranav Bhai. Welcome to the stream. Let's go. Let's switch. D2 is also. Inferno is also. This is also. This is also. This is also. This is train. Nuke. And this is vertigo. Let's go. 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 Okay. You dropped this. Dropped what? Huh? What the fuck? What the fuck? See, I didn't personally hate mobile gaming until mobile community started spreading hate in PC community. That's their mentality, bro. Why are we changing our mentality? Hello? Huh? D2 Miraj? Or D2 Vertigo? D2 Vertigo? D2 Vertigo. D2 Vertigo. Okay. I am really. I am really. I am really. Press. No. No. You can't. I can't. I can't. I can't. D2. D2. Oh, no. Ok. Oh, no. Are you hacking as well? Eh? Only walls though. What the fuck? ¿Qué es lo que se dice? ¿Estamos hablando sobre todo? No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Can you let us win the first five rounds? Okay, is this our person that is why? Why Mom la Review com tu una sonora muyres contestando o si vici o eventos de las Lives ove comer Go to map for Optic El teclar tiene mucho conocimiento до light Me parece que es mucho que me cuida ¿Qué es el reto de la 4-man lobby? ¿Quieres un knife L.E.M.? Un segundo, ¿estas me diciendo? ¿Qué es el reto de la 4-man lobby? & fíjate Yo soy la hija ¿Que te llamaba con el knife? No, no, no me dice type knife False ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale a febrarlo! ¡Dine! ¡Suscríbete! de comer ¿cómo llegaste tan rápido? ¿cómo llegaste tan rápido? ¿Vehoff? ¿What? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Tribe? Trabajo con todo el título y por eso me recuerda a 4 seacan ok y y y y y y y y y a la gente le dice y a la gente y a la gente le dice y a la gente le dice que va a ser la reacción si Mr.Random te doy a super chat depende de el super chat ¿dónde está? ¿qué tipo de? ¿qué tipo de? ¿y esta a la gente? your right hand is surahad ladle hay chupach chupanish haram jade si, quale, bármese aca canna el chiezo en este caso lo que dejamos aca alheade all head bristle peak god fuck me please upload here tutorial then i will carry all of them bro who 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 what this is what i don't know why i don't know why i don't know why those people have already said that they are hacking they are hacking what did they delete harsh i i i would like to check out his channel then they are backstrap they are backstrap knife they called for knife they called for knife come on come on come on coroner no india is not no 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 india. ¿Qué haces para ir a la cara? ¡Vamos! ¿Qué haces para ir a la cara? ¡Vamos a beber algo buena! ¿Por qué haces tan rápido? No me preocupes're fiel, no me preocupes No, no me preocupes No no me preocupes No you preocupes Jugo Aseo! No me preocupes No, luchas nyo No! estádio no? ¿Era un super pro? ¿Está haciendo este hac like? ¿Puedo ver sus chanel? Voy a pegar y peces Check it out it's channel انcha la discord si te muerto si dice que el tuyo ¿Qué es eso? si, no, no se escucharon mas otra pro max, ultra peo se dice que iba dos asistados Oh, no, no. I had to stay in ace, she is a pro player. Oh, no, no. ¿Qué pasa? ¿De verdad? ¡No! no me hagas 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 me hagas en el ac conqueror de la vida de la vida la vida de la vida no me hagas no me hagas nada me hagas ¿Puedo ver esto? Si. ¿Puedo ver esto? ¿Puedo verlo? ¿Viste? ¿Puedo verlo? ¿Puedo ver el smoke? ¿Más de la Banda? ¿Es quien te está? ¿Quieres? ¿Tiene una planta? ¿Estamos comiendo bombas ahí? ¡Maldito disparado! ? ¿Ese spawn? ¡Ese spawn! El He The ok ¿Puedo ir a la calle? ¿It was justa que el proceso de pro? ¿Está muy pronto? ¿Qué pasa? Muy bien Es un lugar común no hay un lugar para que se esconde oh, yo creo que una persona estaba en el palacio en ese momento ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Sí, una persona estaba en el palacio un minuto ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo en casa? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo en воды para un taco? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo en las guapas? ¿Puedo verlo? Guardando con Bangui ¿Puedo ir a la Floroma? que es un gran auto no me importa I don't care no me importa hola no ahhhh yo yo ¿qué es lo que voy a comer? ¿qué es lo que voy a comer? ¿qué es lo que voy a comer? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿A que está holding? ¿Cómo estás? ¿Gracias? ¿Cómo estás? ¿Está? ¿Cómo estás? ¿Quién está? ¿Cómo estás? ¿Yo estoy a this up? ¿Quién está? y 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 ¿Si es que este chato? ¿Se ha hecho un piso en el Lizardo? ¿Estamosando en el Lizardo? Es un doggo Ah, en realidad, es un piso ¿y quién vino? Aprill Full ¿Yo soy un April Full? ¿Parahan? ¿Para Luc define, Hermano? ¿Parahan, ¿piester aprill Full? No no.. 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 no... no no... no.. wwьяn yo tipo aprill Farm a nivel global no idea No, ¿quién lleva a esta? ¿Por qué en la boda de la wall? ¿Por qué en la wall está aflorada? Ya que en la scala social, ya que la voy a matar. Ay, dices que me has visto que soy un video. Yo te voy a matar yo. ¿Cómo se puede? Jejejejejejeje y y y y y y y ¿En qué pasa? ¿Se te envía un me de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Manej� está diciendo global? ¿Y si habla global? ¿Todo esto? ¿ahaha de acuerdo con mi感じ? Sí Deja la pena 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 Mi muerte se me fue ¿Por qué me encuentro ¿Qué me encuentro esta? ¿Por qué me encuentro esta? ¿Mira la pena ¿Que leen por el video? ya no sé No sé ¿Como escribe esto? ¿Puedes verla? ¿Dónde está en la pierna? ¿Qué es el color de aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es el color de aquí? ¿Verdad? ¿Qué es el color de aquí? ¿De dónde vas a ver? No puedo irse ¿Está en el main? ¿Está en el main? ¿Quién está viendo? ¿Quién está viendo? Neste. Neste. ¿Están ahi? ¿Está un minuto? ¿Está en el main? ¿Era persona? ¿Esta una minuto? ¿Está en el main? ¿Está en el main? ¿Eres muidos? oh en realidad ya puedo conseguirla y muy mal no, yo soy muy mal ahora como la cabeza que es que yo esta la idea no me entendí una vez que me vadise me di gente ¿Estás viendo esto? ¿Estás viendo esto? ¿Qué es el orange? ¿Estás viendo esto? ¡Has visto esto! ¿Puedo entrar en el stream? No se lo es. Ya que se lo es. Ok, vamos a ver con el juego. Findos a la parte de nosotros. Vamos a jugar con nosotros. No, no, no. ¿Más un desfile? ¿Qué? 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 ¡Más un desfile! ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! No, no... ¿Qué tal lo hice? ¿Qué fue okay? Nunca no lo hice. Enminente yo comом poder. ¿In el pasando yo? ¿En marcha? 表 ćen già en di premises ¿Que de esto? بأن eso las 3APE No, 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 no Actually, si el uno brincha de lo que tiene en el otro lado Ah, no, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién es la red? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Aflas? 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 ¿Qué song? ¿Bukhar? ¿Ariya? ¿Aflas? ¿Aflas? ¿Y yo i am aksi? ¿Has hecho algo? ¿Aflas? ¿Quién es el rato? 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 ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, tu hijo de nuevo! No, no, sorry I am alive Oh my go I am alive I was alive I am alive I was blessed Despacito Without Despacito I have no wording of this song except that Despacito I don't know anything about it Despacito songs are talking about Respect No, ne respect You don't respect me Ay Hinata, tu respecte Ay Koshan Ay Despa Sito Ay ay Hinata Ay Hinata Despa Sito Hinata sing song for Jem Song Despa Sito The people have died and planted People have died and planted A piece of shit I haven't even called Ay Despa Sito Kids crazy Hello kids crazy Ah no Temporary love kaka I can't hear this song Apps 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 I can't hear this song Temporary love I can't hear this song 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 Temporary love Oh my god You will die Hello hello welcome to the stream Hello 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 All Who are these? This rank These Guy ¿¡Que alguien como ven? A ver es que si te viajes de la hogra 1 minuto Chate un poco a poco a que voy a ver ¿Cuál es la escala de Manhattan? Es un escala de esta escala Y a gente que viene y, por ejemplo, Cuando las personas están en casa Por eso, unos lugares de adelante En las escala de la hogra Doctores de nuestra escala De todas las escala decanas ¿La escala del が? ¿Cuál es la escala de repente? ¡No! No! Hijnata Encoishma Lo que eres I que estoy hablando de Boguane Heel que yo no hay que jogue Encuentas Ya mira tu Várate 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 ¿Qué es esto DharKhand? ¿Qué es esto? ¿Aran? ¿1 minuto? ¿Tú cómo haces la canción? Mira, DharKhand ¿Qué es eso? Para de las cadernas Le voy a tomar a deduz Este es tu? Seps into ¿Qué? R집lo en el perro Duz de suave Duz de suave Es suave Manish ¿Qué escribió? ¿Qué dice? Cierto, como dice ¿Eso que sonar como soy? Voy a ir como una night queen ¿Y Michael, hello? Hoy hoy dos por el mundo Hoy en vivo ¿Qué? ¿Para estar aquí? Hola. Bueno, mía Cándido es un pelagón ¿Impecé? Perdón, pero sí Sí, estoy un pelagón ¿Quieres escuchar? ¿Sí? Oh, thank you so much for the lovely red Ahora me entendí que it was really red from you Thank you so much, thank you so much for the lovely red sir Thank you so much This is far better What? This is far better Didi is far better Didi is far better Thank you so much Kedi sir Thanks a lot for the lovely red Thank you Thank you Thank you so much This is so better than that 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 Yeah, but at least I was clear I didn't give a fuck to me I ate it I ate it I ate it I ate it Thank you Thank you Kedi 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 Kunz Two Two Do you see One minute One minute Nothing Money Anything Nothing Money Nobody ουμε Me ¿Estamos jugando o no? ¿Estamos jugando? Pero realmente es muy bien Es muy bueno Es que muchas veces jugando ¿Como? 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 ¿Como me lo explico? ¿Como? ¿Como? ¿No me lo explico? A A B. Anten yazan! No de shows. D.K. es la casa de papá. Qué es eso? I think it's nos daño antes contigo Deepikahagarwal Kundaladega adipamar Deepa ..., haber été? Depois de otur the dinner No, 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 no. No, no, no. Hey, teepo. Hey, teepo. Thank you so much for the lovely red. Love you bro. Thank you so much. I am preparing for exams. That's why I want to. Are you tensión que no? Yes. Exams complete. Sí. ¿Qué es Peter? ¿Puedo? Oh, sí, que es el inglés. Ay, qué llena. ¿Qué llena? ¿Qué llena? Ah, que me ha hecho el maujo Sí, tu estás en la maujo Sí No, no No, tu estás en la maujo No, no No, no No, no No, no No, no ende Como En la maujo Vamos a comenzar con la maujo en la primer lo que mi madre bordeleichara aqancha porque ella era una granja de amor en esaömida dejjater갑 aqancha Luego me explica después no entiendo donde encuas se autocuida después luego no entiendo entonces me explica en la escuela Xiz llamar con Deepika Y aомona en treffen en la escuela ni si quieres No sé qué lo tienen Una de la clasera con Deepika No sé qué no sé qué No sé qué no sé qué NikiTahs con Deepika Otra más al día Otra más al día la clasera Otra más al día Otra más al día de la clasera ¿Has aprorado? Y luego cheek didn't know Otra más al día de la clasera pero probablemente todos los llamamos a mi casa entonces me llamo a Nikita ahora mis amigos que están llamando a Nikkia y ahora me llamo un secreto a Nikita y Nikkia se escucha a Nikita me parece muy triste ¿Nikita? 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 No, 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 no No, 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 no... en breaking juke Gracias por eso Nouchas marro Rights Cuando un mayor, era yo hebžcile cuando me small y waslarda cuando me iba a Evan o segmento cuando me dici una situación del THEUZ ¿Nani? ¿En una чувilla noseta donde nos emprestamos? ¿otesieres por ahora? El Mynilne Laboral ¿Vale a este video? ¿Estamos viendo este video para que estamos viendo este video? Bueno, ya me olvidaste me había acabado esa botella y en una tienda a la botella algo así a botella e a botella use a botella ¿Qué le dices? ¡Araam, ya de Vimal! ¡Araam! ¡¿Qué le dices en el pere? ¿Pero? 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 ¡¿Pero! 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 ¡Pero! ¡Pero! ¡¿Pero! ¡¿Pero! ¡Araam! ¿Campar? ¡¿Pero! Los busles de au por la casa! Así que yo no siempre estaba en esa casa Yo y en mi el cabriero Las bumas ! Tengo las tablas y ll Jimmy TeOh, a shaped adam Cruz y muy muy rápido pero tu me dijes de la boca y me dio y me dijeses y me dio y me dijeses, me miras de la boca y mira que tu me dijeses de la boca como esta mi me da como esa niña tan de miedo y me estaba muy bien pero que me dijeses cuando me dejes las pones esa pones por esta y me dijeses Y ahí me conectó con el caballero oído musculpa y mi casa también me oído ¿Me echaste? Eso es algo fake Ese es algo fake Lo que he pasado Jarni fue a Aqaansha, hasta Nikittha Dipeka Padukon Das es el que está Pero soy un libro Clown to secret Sí, me lo podemos decir Clown to secret Que no, no No, no, qué no Limbo Limbo to secret YT Pinólimbo to secret Bij me ni fantasía Bij megliita Ok隊 Yo MANISH L Yuri His stepbrother 2.0 dirijo Just tell her Just please No you can't he can you are my stepdaughter he is my stepson so most probable this 5 veces its sin ¿This house? i want a shout out from Manish he said no he said no y le dure la consulta ¿Como de mí? Eh, tú están los amigos, me llamo ¿ ¿Ah? Hoy en día vamos a ver a uno de las barras. Ya, si no, amén el vídeo de esta la programa. Ya, estáis, pues ver a la pelota el video. Ahora te ha dado un video que siempre viene de la pelota Ya, por eso estamos diciendo que estén los fiestos. Si eres así, tú vas a comprar un fan, entonces seойдan los fans no 18 plus stocks no 18 plus stocks Daddy, lo peo, me despediré Manish pienso que todos los atos ya, tiene que ser , Ven un video 0,0,0 100,0 Muy 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 fríjda brother 바꿨o This love was a panker Y y para stepmom y sus doyfans Fin manto y sus doyfans Un minuto Hey Adilti, pre picture 신 colocado ¿Cómo podemos hacer esto? Esa es la abuela ¿Qué hacer? ¿Dust 2, Tren y Nukes? ¿Dust 2, Miras? ¿Dust 2, Miras? ¿Nukes? 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 Creo que no! Ven, todos los AAB Ilevanso. Oh, 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 oh I say eso. ¿Te leyes? ¿Me hacen mucho? ¿Cuántos tiempos llegan? ¿No estoy en el primero? ¿De acuerdo? La que te acolirá ¡Solo un minuto! ¡Oh!! ya ¿por qué están te acolando ahora? ¡Adias son problemas de lampreza en la pisc Pick- Bye! ¿Qué ha ha? ¡Adiós! ¡Adiós! Speaker de la piscina ¡Adiós! 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 ¡Malboro ahora ha pues esta epidером! ¡No es un montón de detalles que me pasa! ¿Cómo estoy? ¿Qué voy a hacer? ¿Dito? ¿Nuyoq? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo? No, 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 no. ¿Puedo darle a 18 plus? ¿De la descripción? ¿Puedo mi estar? ¿Puedo decir mi hijo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de tu cuerpo, ¿mejor que me ayudara? ¿Didi? ¿Sí? No, no. Me parece que ya se ha terminado. ¿Puedo tomar el tiempo para el vaso? ¿Pleez? ya está listo, ya está listo ok, ya está listo ya está listo kille a FK si, ¿qué significa tu fanpage en Instagram? no sé, yo no sé. Entonces la aburrida No entiendo a mí que tiene entendido pero no estoy entendido No entiendo a un botón ¿Qué? Oye, time out mangas Lol ¿Qué ha pasado? en el tc lebe manesh real idea 2003 bond valorent 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 me parece que rona rr me parece que están en los Sí, tengo que ir dentro de mi cuerpo de mi casa. No, no, no me puede ir dentro. No, no te vayas. No te vayas. No te vayas. Ya, no. No te vayas. No te vayas. Dos sítas, dos sítas. Dock en, dock en, dock en. No te vayas. YR, ORANGE, DIC. Es como te vayas, que me vayas. Sorry. Ah, es como enata. ¿Qué es esto? Constructo. ¿Puedo? ¿Esto hay algo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No! ¡Está bien! ¡Manish! ¡I tried my best dude! B-side. Bomb drop. ¡Esta construcción! Jame en la Karen. Ya, ¿está bien? ¿Está bien, mi abuelita oído? ¡Ahí ves! ¿Está bien? ¿Oye? ¿Está bien? ¿Está bien, mi abuelita oído? ¿A que soy? ¿Al piso que herena? para que no se sabe de que el live no se nos diga no se le puede contar to dentro no se sabe por ti que me ayudará a 3 kills no se sabe de que wrestle logramos y logramos y logramos se levanta una economía ¿Puedo hacer algo para hacer algo? ¿Quién es ese bug? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que yo me siento? ¿Aquí te siamo? ¿Qué es lo que yo? ¿Aquí te sigo? ¿Aquí te sigo? ¿De dónde seuni, por qué te sigo? ¿De dónde está el sonido? Yo no me creo que se escuchara No se me está escuchando No, yo me sé lo que hay ¿Pues me微信is? ¿No más? ¿Puede que la unido? No, 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 no. Don't ask me to ask me this. I didn't ask you this. I have a question. I called my son. I'm just staying here with the family. I'm going to keep my dad. I'm going to keep thinking. Manish is going to be daddy. I'm just going to keep my dad. I'm going to keep my dad. I'm going to keep my dad and make my dad. I'm going to keep my dad. ¡Eso no! ¡Eso es! ¡Eso está aquí aquí! ¿Cuántas puntos de escritura a este? ¡Eso! ¿Estas haciendo algo? ¿Estas haciendo algo? ¿Estas ganando? Estoy cansado de escuchar este... ...puller en water Oh, no, no No, 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 no Es que la página está de 654 Es que la página está de 64 ¿Estas cansado de escuchar este.. ¿Si no? ¿Por qué lo que personne leació ha hecho respetido? ¿Como? No, no.. ¿Hay algún problema de hablar en serio? ¿Hay algún problema de hablar en serio? ¡Saleh! ¡Saleh! Si tu eres tu padre, tu eres tu mamá Es tu mamá ¡Saleh! 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 ¡Library! ¡Lag! ¡Lag! ¡Saleh! ¡Lag! ¡Saleh! ¡Saleh! ¡Lag! ¡His un sub! ¡Has no sub! ¿Has no subes? ¡Saleh! ¿Ahís un sub! ¿Puedes verlo si? ¿Estás listo de verlo? ¿Puedes verlo si? ¿Puedes verlo si me llena? ¿Puedes verlo si? Ahora le voy a un lado Si, yo le voy a un lado ¿Puedes verlo si? ¿Puedes verlo si? ¿Puedes verlo si? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa si? Estoy muy estresado ¿Qué pasa si? No, no. ¿Y yo tenía una sitio? ¿A sitio? ¿A quién? todos los ciudadanos ¿Puedo preguntar a todos los ciudadanos? ¿Vale? 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 L.C. Hoy estoy muy cansado Hoy estoy muy cansado Hoy estoy muy cansado Hoy estoy muy cansado Hoy yo estaba con con ellos L.C. 最後 p мама Si, yo puedo monetizar a ella, me da bien Mi amigo me enviar a una chica de foto Y a mi amigo, me llama que es muy chica Y mi amigo me enviar a una chica de foto Me enviar a una chica de foto Y me enviar a una chica de foto Y, me enviar a una chica de foto Y mi pregunta es que él me enviar a la chica de ti ¿Quieres que te lo haré? ¿Eso es un hombre que me enviará? ¿Qué es que me enviar si te haré? sí qui es diferente no, yo van un calle lo que que he dicho? solo ne se aso hay otro sitio tinted ¿por qué estoy pasando por la lag? a gente que dice que hay lag si por eso yo estoy preguntando por el amigo de su nombre No, en el caso, me dijo que me iba a dar una mensaje, así que le hagan una esa bomba. Debería sacar una bomba para ti. ¿Es un rato? Sí, un rato. ¿Librario? ¿Librario? ¡No! 4 y y y que 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 y exactamente que 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 y ¿Que te has visto? ¿Tu es mi hermana? ¡Me he is mi hermana! Me es una gana, brother! ¿Quién me llame a 3 meses? ¿Tu tu gana a 3 meses en una vez? ¿Quién me llame? ¿Quién me llame? ¿Quién me llame? ¿Qué? ¡Hata! ¿Dónde está alguien? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bloqueando a mí? Gracias por el... ...blonde... ¡Hata! Muchísimos. Una gran caja. No no, un grito no. ¿Ale? ¿Qué te vas haciendo? ¿Qué te vas haciendo? ¿Todo con la vez? ¿Qué te vas haciendo? ¿Qué te vas haciendo? ¿Que te vas haciendo? ¿No te vas haciendo? ¿Nos hacemos? Buenas preguntas. ¿Quién dice que el rechazo de rechazo? Yo voy a tener una tránsula, una tránsula y una tránsula. ¿Quién dice? 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 ¡Está en otra tránsula! El rechazo de rechazo, no te jogas. UO Qu squadra sigue se ve Si, no single rules the world. Ooooo single rules the world, ¿Qué pasa con Trabpas? ¿Qué pasa con Trabpas? ¿Estás publicando 3-4? ¿Estás cambiando? Mi Internet es mi buscando ¿Qué pasa con Trabpas? ¿Quieres alguien le daron? ¿Sas minas de lag? o ¿Sabe lalako? ¿De acuerdo? ¿Eres ni? ¡Eres dormido! ¿Me puedes ver si tienes más que de gongas? ¿Qué es lo que me ha visto en el video? ¡Papis, por dentro! ¡Ghor! ¡Rondú! 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 ¡Ey! ¡Eso que suena la voz como un niño! ¡Dol! ¡Lasdmach! ¡Ahí, tu es la más buena! ¡No, es un niño! ¡No! ¡Daddy! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Ah! ¡Hola, Chira! ¡Gupta! ¡Welcome to the stream! ¡Bai! ¡Qué mucho de la voz! ¿Qué es lo que me ha visto? 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 ¿Banana planta? ¿Banana planta? ¡No! ¡Cantoption! ¡Super, Genes! Voy a get your back step. ¡Pueden ver hacia the following. ¡Gracias! ¡Sólo así ! ¡Y cuando busc Wingczę! ¡Kende cuyo un hombre para mí. No, de verdad, es que hay. ¡Gu schw harbor ese rank... Outra, que personos debes irse realmente. No one all this yaoks yo ¿ num gota? ay hello ¿chau? ¿Curto? ¿Quieres o que es con quién? ¿Curto con mius? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Esto venir o no? Me lo he haulía a anything else ¿Qué es eso? Es una tofra ¿Qué pasó si le hiciste un giro? ¿Cómo se nos dejó una mano? No, no, no. Está hablando de un placer Kanto cuando es un poco Aynı rato, fijo, fijo Entra un minuto Aynı rato, fijo, fijo Porque mi dede, como lejos ¿Por qué? ¿Por qué? Qué lejos ¿What's your rank? ¡ qualcosa del gnom! Trae que dice, casi tenemos la gente ¡Halo ¡Puedo! ¡Nob! Nob killing nob, atleas nob wins ¿Sí? ¿Heló, señor? Él está hablando de esto ¿Cómo un personaje arte? ¿Todo esto para mi? ¿Vale? ¿Me quiero ver algún personaje? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? ¿Quién era mi hijo? ¿Qué es el hijo? ¡Concrito! 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 ¿Por qué ha llegado? ¿Por qué ha llegado? ¡I was blocking him! ¡Hinata, help! ¡Hinata, help! Sorry Manisha But yo, where are you going? I'm going and I'm going and I'm going Ok, bomb is here Very good no es ningún tipo de ahí hay que固itar todo esto, ¿verdad? ¿Decida o streamica? no, 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 no. No, no. Aaron, esteáticotır está en la racistía Sí, cada vez en la hostil de Blaklist ¿Puedes preguntar que el segundo vídeo? ¡Ya! Comer? Hola mrs ralic gamer, welcome to the stream ¿Qué significa? ¿Por qué no se deberá Joscon a jugar a personas ¿Por qué? Pensad que Valer la gente No, 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 no. No. ¿Qué hago? I was asking again and again, but you were not even replying on stream I was asking her to play compi with me no while she was in lobby I asked her but she didn't reply Mr. Ali the gamer pro Listen I don't play with anyone I have a squad I play with them and if they live in the lobby I don't play with anyone so please on stream and chat I don't play with anyone so then go I dropped a tech 9 I can go I bought go 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 no 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 Harsh all games are closed all these where did you come from? where did you come from? they will probably have a personal experience ok then I don't know how did you get the G&M? ah I got it 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 why did you give me a library give me a cover I got it 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 man F I dropped I? Could I get it one Cara's again? i medal I get it are you giving it or is you taking it what do you do? go good ¿Puedo ir a la otra? Sí, estoy en inglés. Gracias. ¿Puedo ir a la banana? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? que estas están en las redes de las redes sociales ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Estas las personas? No. ¿No? No. ¿Qué pasa con ti? ¿Deepo, debería de la madre? ¿Qué tal? Hoy en las redes sociales, el día es muy malo. ¿Quién es un caso? ¿Quién era el caso? ¿Quién era el caso? ¿Quién era el caso? ¿Quién era el caso? ¿LoL? ¿Quién era? oración i play cs1.6 es fun no, 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 no no, no, no. lo que es el turno que es un trance no hay agua Silver Gameplay Thank you Chirag Thanks a lot man You will die Manish Manish run Let's just slide Welcome back Laksheth But Flix doesn't work in CS 1.6 I don't know about CS I'm not giving internet Who's with you? Run Hoping Hoping Let me give me a bomb Seriously? There is a bomb I'm going to internet What happened? What happened? I don't know I don't know CS Who's with this one? Double triple I don't know I'm going to take a bomb I'm going to make a bomb I'm going to make a bomb There are two people There are two people There are two people There are two people Why are you watching all these people? Can I tell you? There are two people There are two people New boxes? Please cover them please It's closed left Who's with this one? The coffin Where is this one? Manish is dead The coffin is dead Where is this one? The coffin is dead There's one The coffin is dead It is a library It's a gun from old It's a library It's a library It's not a library I'm going to have to To delete CS I'm going to do it I'm going to do it I'm going to do it The explanation is to do Instagram Do it Or do that Link will come on Instagram Lala Didi Maggie How did they make this oven? How did they make it? I'm going to get it I'm not going to get it no no... No les gusta no, no me gusta no, no te lo hagas ¿Quién le dijo? ¿Quién es que leвет el show? ¿Puedo darme un arma para un golpe? No, no, ahí me darme un golpe ¡Uy! Pero no yo quiero esta arma Tengo un golpe todo Para conseguir otra defensa ¡Quierta miуда que te chaves! ¡Qué patel boy! No, 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 no. Sigo que lo blana. Lo que las que se dice, lo que quiero. سube a jugar. Lol, hermano. Hola. ¿Para qué ver? No, no, no. Mi банter tiene mucho lag. ¿Para qué llamas? voy a jugar si quieres decir que esto ¿há? observo que la lag hay mucho la lag por arriba y no se recuerda si tu miras la lag me dijo que como el el que me he dejo ¿me falta? no estoy bien, si estoy seguro no estoy�Y irá ¿Fale? 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 ¿The Ali? ¿Mister Ali the Gamer? ¿Fale? ¿ bord shove… O sea... No me confía en su nombre Mi querida de mi Nissan, mi querida de mi $10000,000,000 ¿Vamos a la tu? ¿Por qué? Porque no me he aceptado tu request? No oslobito? um Merida por eso Oh my god No me he aceptado y me no me he aceptado Idiot ¿Me cuesta? No me acuerdo dónde viene ¿Aps? ¿Que? Se trata de la última vez. No, yo no le voy a jugar Ahí va a ir. ¿Quién es el KTMенные y por eso eh no vas a comer unaoya para que algo tengas en 4 US, ¿me o dos no vas a comer? ¿Quién es el KTM? ¿Qué tiene que hacer? ¿Se lo hagan un nariz? ¿Que tiene que hacer pensando en 4 US? ¿Quién es el KTM? ¿Cuál es el KTM? Lleguense en un trato de suelo con un PAME Oh, no, no, no! Hello Savage, welcome to the stream You guys are like Zomeyto, right? No makeup, bro, sorry No makeup to not be done, sorry Hater is gonna hate us No no no, haters gonna hate I know that Shirak Sometimes no timing no hay buenos días y no hay buenos días siempre hay como no hay bien no me gusta mucho ¡Dale! 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 brai..mere, sí sí, te lo hace ¡Lávemos conmigo! Pened un poco Para la barra Sightorto Si no, 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 no ¿Qué? Su Region Los hombres llegaron Sorry, I am a chat en el cuerpo No, 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 no. ¿Puedo defuse? Me voy a defuse, yo me voy a backup. No, 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 no. Sorry, no, 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 no. Dead wear in Gujarat, bad time, Rajkoot. No, 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 no. Aquí está y hablando de la, que ganamos de la game de la game. ¿Cuál de la game? no hay también por ti vine a casa por eso con internet llame kurdada cantar chile no, como estoy si generando antes de hacer 10 veces pensaba que no, ni, ni ¿dónde vamos? ¿idad droit? no hay sorry a lo que me preocupa ¿OSTAS цветando no? ¿Halo? Estaban a boost a titan Estaban a boost Y tag Wait you guys eat biryani Wow ¿Estás viendo apps? No, no, no No, no And I want to see my lag in my phone And stream I mean Nice Last minute I'm out there I'm out there I'm out there My FPS is down Very much My FPS is very low My FPS is very low I feel like my FPS is coming to my house To enjoy the game What's wrong with gamer on gamer What's wrong with gamer on gamer Gamer on game Give away It ain't work Sometimes streamlaps One second Ow Nice shot Give away What's wrong with gamer Elderflame Valorant If you play Valorant Where is your channel? Oh my god I've subscribed to so many people Give away Give away It's not coming Streamlaps I'm out there Purple is low Yeah That's why You guys Explanation 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 Right side On the right side Thank you There's another There's another esta diciendo una voz me hay lag ¿es Mientras他 te lag? no no, me hay lag me has dropped many FPS no, 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 no. ¿cierto? no. no. dé 입니다 no, 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 no Let's go boys después de esto, mi biryani es igual a Hyderabad Actually, a literal speaking thing o lo que también es muy francamente ¿Para qué es lo que? Me estoy dando la biryani ¿Por qué no defusing? Ok, ya defusing Es horrible, bro, no te puedes ver ¿Qué diabos? ¿Dónde la ops? Llega a ti, ¿Please? Buy me ops, ¿Please? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No qué es lo que hiciste? ¿Dónde está el amigo? ¿Estás viendo quiénes? ¿Estás viendo quiénes? No, 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 no. ¡Me voy a ir! ¡Me voy a jumpar! ¡Me voy a ir! ¡Señor la, no! ¿Estás muy cansado? ¿Estás muy cansado? Es muy cansado ¿Estás plantando algo? Yo, yo, me he quedado con amigos Hoy he quedado con amigos y todo el día me quedó y me quedó así y me quedó así y me quedó así y me quedó así pero no me quedó así y me quedó así Tiedad así ¿Verdad? He quedado así ¿Estás muy cansado? ¿Estás jugando así? ¿Estás jugando así? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? No, no, no no, no, no Ok ¿No hay timeout? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Puedo hacer un F2? ¿Qué? ¿Cuándo me he tomado un M4A4? ¿Cómo he tomado un autobuyo? Ok. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir ahí? ¿No te quedas mal? ¿Que fue? ¿¡Puedo ir a blanco? ¿Esto es el F2? ¿Eso es el F2? ¿Eso es un F2? ¿Eso es un F2 ? ¿En qué sentido la tiene un F2? ¿Uno tiene un F2? no sé si lo que le hagas no sé si lo que le hagas ok dos amigos ¿quién está? ¿quién está? ¿quién está? titan titan hello hay un arma en la derecha ¿quién está? ¿quién está? titan discord ¿quién está? ¿cunas cambiando? sí, después se escribirá vamos a chill, vamos a streamer ¿quién está? ¿quién está? ¿quién está? ¿quién está? ¿me está dando el niño? ¿me está dando el niño? ¿Maneesh? ¿quién está? ¡cáate, se hagas! ¿quién está? ¿quién está? no ¿Está bien? No, no, no. No, 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 no. ¿Estás intentando? ¿Estás a Manish? ¿Estás a Net? ¿Estás a Net? ¿Estás a Buy o no? ¿Estás a Semi? No, no, no. ¿Teئas a Teller que hablo? ¿Estás al mal nuevo? ¿De ti debo vivo? ¿ w Mi agua tiene la forma de desistir. ¿No? ¿Deberían me matar a mano? ¿Deberían se matar a mano? ¿Deberían cuando? ¿Deberían recruitment para este testo? Tienes la forma de pular Manesh, ¿no? ¿Deberían ponerte con mano? ¿Solo dure? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bye bye titan. Tira murgi maa di mei. Pichar tabse paal raha tha bait ki araam se. Hello it's hit only. No, 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 no. H E A T E hota hai. Lol, he will kill himself. Lol, he will kill himself. He will kill himself? Yes, he will kill himself. He will kill himself. Worked I guess. Kisi ni kuch nahi dekha. Today I got three win stick. Ah, yeh, kya bat hai. Hero players bolte hai. Wall paper wala. Okay. Wall paper wala. Oh, I thought I was talking about this. Kya yaar. Nahi bhai. That's not my dog. It's not my price. It's not my price. That's not my dog. It's just random. Wall paper in jail. Hello, Billy. Hello. What are the two dogs? Aaron, Manish. Three. Sorry. This is blue. Yeah. Blue. Hello. Green. You're a dog. Why are you bullying? The dog's background. No, no, no. Bhai. Don't be so happy. Don't be so happy. Everyone asks me. No, 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 no. Hey, we all have to sit in front of us. Why are you doing this? Why are you doing this? Search on Google. If it's wrong. It will. It will. It will give you 500 instant. Sorry. I will. I will. Heat. One second. Manish's heat. Hello. 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 Manish's laptop is heat, right? Yep. Sorry. I don't know. I'm working. I'm working. This person is built to be a dreaded camera. Nevermind. Narnate. I have to look at me. Google. Google. Heart. Heat. Carmel. Take a look. Wait, wait, hear it? ¿Has visto un dólar? Tendremos a costar Mi primero, lo compro what cuéntas Vejo 2 op' IDEA $1 $1 Opera ¡Pusión! ¡Pusión! ¡Yo tengo que matar! ¡Si! ¡Si! ¡Her es el cuerpo! ¡Date! ¡Harte atack! ¡Harte atack! ¡No, no, no! ¡Si, Ankur, también nos dice que nos van a ir a atrás y nos van a ir a atrás! Yo, yo... Yo, 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 yo... ¡Si, yo, yo, yo! No, 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 no. No, 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 no. Si, no, 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 no. Use SMG, BC recoils se hanvenido. I am not in the mood right now. Really it's not in the mood. I don't know how much I feel. Just that 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 was going on. ¿Quién es el chico? ¿Quién es el chico? ¿Quién es el chico? Gracias por entender Gracias por entender ¿Construcción? ¿Construcción? ¿A y B? ¿A y B? ¿A y K? ¿Qué es el cuerpo? ¿Cuál es lo que se acerizó ¿Como el cuerpo? com Ah, es una enorme de calor. Oh, está el calor. En la cabeza, puede que es el calor. Ahora en la cabeza, el calor será el calor. ¿Quién está el calor? ¿Quién está el calor? ¿Quién está el calor? ¿Quién está el calor? Si, hay un calor muy bien. Es este es el canal de la gente que tenía que tener 10K. ¿Quién está el calor? Nuestra vida ¿Qué? No, él estaba viendo Él estaba viendo y me conoce que él está en ese sitio Ok, hola Apps Un app Ok, ¿estas llamas? 2 apps 2 apps están llegando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Otra 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 ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está en el app? ¿Vale? ¿Quién está en el app? ¿Quién está en el app? ¿Quién está en el app? ¿Dónde está? ¿Vale? ¿En el app? Porque él está en el app y van a trabajar de atrás. ¿Qué está pasando en mi chat? El peguero Gomb No me dio No me dio No me dio ¿Muy? ¿se muro? ¿En algo? ¿izzara? ¿Puedo? No me dio ¡Ay! 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 ¿Dóndeigo me das? Yo voy ¡Anda voy a ir por detec objects! Me dice Oh, wow! Mira si la, mira la, mira si la la Aquí hay una red line No, hay una red line aquí hay una red line Me parece Oh brother, me llame Me llame He hecho esa ropa y esto fue un segundo no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no qué tal no, no, no I慎 de ver mi TV en la Número ¿Nos tenemos que hacer esto? ¿Puedo usar esto? A ver ¿Puedo usar esto? ¿Puedo usar esto? ¿Puedo usar esto? ¿Puedo usar esto? no, 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 no. ¡Hola! 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 ¿Quién está el video? ¿Quién está el video? ¡A ver! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Me too! ¡I show you on TV! ¡Me too! ¡I show you on animal! ¡Oh, no! ¡Panada! ¡Panada! sin ficar lajada no, no, no voy a Marcelo de Rebol esta maldita que queda estamos trajando ¡Pacho! 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 ¿De qué picos que pick? En el timbre Si me dice que le pique se? Si, no, me dice que le pique en el timbre No me dice que le pique en el timbre Hei, que horrible si si veras alguna carada deажу espero que lo que a Alde suba si veras alguna carada de una carada de una carada de una carada, no vemos No me veas una carada de una carada de una carada Yo no me habla, yo voy a hacer el suelo ¿De que estés? No es posible que no. ¡Tanto ahora vale! ¡Vamos a hacer bá! Otra va! ¡Los ruedos? Vues ruedos. ¿Qué es el primero que el primero va a win? Oh claro! ¡Cantando cuando alguien está aquí! ¡Bá! ¡No fue por haber corrido! ¡Salvamos ahí! no me hacía no me hacía a pillar no me hacía a shot y si era muerto por qué me estás pasando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Apps! ¡Right, ¡right, ¡right! ¡Nayse! ¡Youta! ¡Qué tarde! ¿Puedes ayudarte a losaderos? ¡Ya, ya, ya! ¡Youta! ¡Youta! Dos dos de los Jchos Ven, No. ¿Por qué la sensación se viene ahora? No, ella está aquí. No, yo tengo un dolor. No, yo creo que luchan ahora mismo. Si, ¿ Airlines!? ¡Vamos! Dos más de tres, total de 30 ¿Qué? ¡Vamos! 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 oz acetate Yads ¿sí? Hmm ¡Vamos! ¡Vamos! Hi grupo también ¿Qué? Ah no, también hay a sueldo ilegal... Oh, Arash. Ahí el tiempo se ha con el tiempo adaptado. Hey hey, hey... ¿Qué? What he... ¿Qué? Tienos los teammates... ¿Tienos爷? Oooo, 15 15... ¿Claro, sí? Mira, pues es 30... No, no, es 30. 15, 15 15, 15 14, 16 Yes, I can say So Titan No try the last round Nice GG WPs Everybody Manish, what are you doing? I don't know I'm closing the game Let's play the script Manish 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 You're waiting Come to Your mommy baby Come to your Test of volume I close the volume So that you don't have the skin And I will reduce the volume So that my skin won't break Good night Good night Good night Bye Bye Enjoy the night Bye Nightmares Oh Sorry By mistake I guess I Started Game Sorry My bad My Really really bad Why are you doing this Delete button Why are you doing this Delete button? Are you doing something? What? Create private room Summary 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 Yes R.I.N.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.. Come on Come on Take a night What? 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 Go here How is she working on the night drive? Okay Time out Goodbye ... Time out Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Hello, drooping, welcome to the stream. Mera netrip. You also get lost. RIP. Eh, let's go now. Sure, I'm waiting for you. I'm waiting for you guys. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué significa? ¡Dragon Discord! ¡Discord! ¡Dipo! ¡Dipo! ¿Dipo! ¡Dipo! ¿Dipo! ¡Dipo! ¿Dipo! ¿Qué haces? Oh, mi engaño, eso es raro Esto es una gran condol Lo ya no entiendo No entiendo, yo estoy hablando de lo que yo No entiendo, no entiendo, voy aabilir I'm sorry, no entiendo así No entiendo vuestros No, no te puedo ver No, no te puedo ver Tengo que ver no estoy enllrando algo que ya no está mal no hay verificada no hay que verificar la lobby de la lobby no hay que verificar Dipo ¿de dónde está? la que voy ok bro bye bye goodnight o tienes que ser en el código no te tienes que ir al lobby de la discord ¿Qué pregunta? Actually, si tienes ingame, ya sabes, pero en Discord, no tienes que irme de que el join. Hello Faruk, welcome to the stream. No, 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 manish. Cuando escuchaste tu canción, me has olvidado. ¡Ah! ¿Y las haré unas buenas no? ¡No me quito! ¡No te arraso así! Iris se le acepta tan amor que ya se has acabado ¿Qué? ¿Qué? ¿A ver qué? ¡No! ¿Qué es lo que digo? ¿Cómo voy a hacer esto? ¡Oh! Oh! ¿Quién le escribí? ¿Quién le escribí? No, en realidad, me so sumergé ¿Qué quieres en Discord? Ah, hoy en la streamlap se ha ido, quizás Rubin. Ah, I guess WhatsApp no está haciendo. Yo le voy a WhatsApp link. Evaporate. 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 No, 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 no. ¿Habu? distraction Oh cuál? bzw.. No, 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 no. Bueno. ok 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 o ya sabes... yo lo hago ? upa? mi Oh i hope llegue Si no se cano, se este poverty O sea poverty Oh no, vamos viajar Move Huh? Music has llegado No me ha Twin, no me ha no ah... no ¿y están así? ok ¡Hmbr! ¿por qué no sé qué no se escucha? Todo todo es un club 10 personas viendo holostream snipers no se ha nada, no se ha nada no se ha nada ¿Qué? Night club No, no, no No, no Manish ¿Puedo ver el video? Yo, ¿entendré? ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? Chuedo ver el video ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video de todo? la luz de la luz en el día el corazón se desiste la luz de las cosas que se desiste se desiste la luz de la luz cuando hay un espacio como un espacio LOL Roasted Raked diwar Diwali time Sí, yo sé, yo sé le digo Ruvine, ¿sabas que hiciste? no me dicen que los crackers se preguntó que era un tipo de trance es tan bueno ¿estas lo que está haciendo? es un septic tank no no ¿estas lo que está? ¿es un agua? Solo me lo guessed Solo me lo guessed Porque me lo escucha mucho Por eso me lo guessed Cuando las fotos yo si porque estamos aqui 콩amos pues podemos hacer 1x 2x 3x moniesh goodnight love yo quiero ir in este lugar piares no te dije no te dije ehre maniesh de finalmente made hookka noodle la espada de una mera que esta una vez se al ver coño agregado es que si, cuando se terminan de la YouTube, les voy a llevar a la comida ahí todos los pequeños valores, pero están muy peligrosos oh ok, estábamos una besilla me dijo que un me dijo que un me dijo un lloro tu vas a la izquierda de suerte tu vas a usar un teléfono tu vas a usar un teléfono despacho allí y chamea y tila de ver capa es un árbol, es una cactuación es un árbol es un árbol ¿Cuándo se han streamado? ¿Cuándo se han streamado? ¿Cuándo se han streamado? ¿Cuándo se han streamado? No ¿Cuándo se han streamado? ¿Qué pasó? ¿Y, ah 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 Howste entidad. También me entender me Pues en fin. Peña en ra В No, no, no ¿Listo es el arco de fondo? ¿Cuándo se al llamado beibstenarte? ¿Cuál es el timing? ¿Cuál es el timing? ¿Cuál es el ICICI? No tengo una insurancía. Ya está, ya está. Si me voy a 1.000 euros. ¿Cuál es el trabajo de mi casa? My bad. ¿Cuál es el timing? ¿Cuál es el timing? ¿Cuál es el timing? ¿Cuál es la corona? ¿ aç samampa? Show me a heart attack. ¿¡Eh thumb s athletics ¿ climate? Map tiene heart attack. Gracias. ¿Cómo hacemos los mapos a bien? Mapo. Graphic. Graphic. No, 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 en la PC con la mic.. Le doy con la mic.. Lle doy con el mouse. Por favor. Sorry. No, no. ¿Qué le doy? Okay, no. ¡Ahí yo, aquí ya. No, no. ¡Allo, Donkey! ¡Allo, Donkey! ¡Nos rivalry tenemos... Oh ok That's right Don't gas me no ¿Qué estás haciendo? Finalmente me parece que hay que crear el cuerpo de árbol Hay que escribir algo que hay que escribir USA America America. America. Nice map America. At the end. I have made a flag. Hello? Where is IQ? Where is IQ? Hello? In our hearts, we are in our hearts. We are in our hearts. No, no, no. No, no, no. Are you making yourself? Who is making this? What was it? What was it? What was it? What was it? What did I say? I didn't hear the sound. I have written it. Oh, I mean. Oh, 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 oh. Pigeon. 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 Sorry. Let's leave it and chat. Let's see how many people are playing. What a joke. You are single, Manish. At the end, you are single. Okay, I have no idea. What? 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 You are single. I don't know. Do you understand? Yes. You are single. I know. Do you know me? Valorant. We're all doing the night long. We will see you. Bye bye. Good night. You'll laugh and laugh. What? What? It's a bad joke. It's bad joke. ьте el dice ¿1 es esto? ¿es eso? Ajaj �� ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Me parece muy mal Pero... Me parece muy mal ¿Quién ha llegado? Me ha llegado No puedo leer No puedo leer Me voy a matar Me voy a matar ¡Hola! 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 ¡Ambulance! ¡Van! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? No, no, no. ¡Gracias a darme ¡Un伴ullitario!!! Yнять los últimos 5 Coolos ¿Me picaste así de mí? ¿Qué es esto? ¿Is it a table? ¿Quieres? 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 ¿ibacá? No estás olendo también cuando antes te acusen Dios y cortarnos y te aleman para tomar e changer es y la cosa i se as Formula u se canar oth continuity ¿Cuál es esta? Jeاط Tagleef y… ¿Cómo ve? ¿Tú lo contestó? y lloy la capa ¿Tú te has dices? ¿Qué es eso? ¿Cuándo es eso? No, 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 no... Waaah My feelings, he has cheated Laal, 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 laal Let's go to the house , 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 ¿Qué es lo que pasa con el donky? ¿Qué es lo que pasa con el donky? ¿Qué es lo que pasa con el donky? No, 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 no Animal Panda Gorilla Panda, ¿ahó está ahí, vos tó? No Gorilla ¿Qué es esto? Otra se y a la izquierda, entrené. Yeti No, no No, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no. ¿Y esta haciendo un telak? Entonces, ¿no? Bien, entonces, ¿no? ¿No? ¿Eso es como un alu? ¿No? No me importa desde la fingerchip. ¿No? 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 ¿Bed? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Harsh? ¿Hello? ¿Eso es lo que se hizo? ¡Banded! ¿Qué es esto? ¿Has visto? ¿Claro? ¿No? 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 1 minuto, ¿no es el número 1? ¡Hola Manuendr! ¡Welcome a la stream! ¿Qué es lo que pasa? ¡Draw a banana! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? ¡No! ¿Por qué está aquí? ¡No, no! ¿Por qué está aquí? ¡No! ¿Por qué está aquí? ¡No! ¿Por qué está aquí? ¡Dipu! ¡Go Corona! ¡Corona! ¡Go Corona! ¡Corona! ¡Go Corona! ¡Buy! ¡Señor 6 que se haido el lockdown! ¡Tiene tres que haido. ¡Male! ¡Clock room! se ha escrito en el clock room oh thank you dipu opi 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 dipu bhai dipu bhai opi opi drawing dipu bhai opi opi drawing hello drubin dimaakko ase jord se toko or oopar oopar ka dhekho bas ki oopar ka kya banei eexcus mei poonch toho ase ni hoti hai uudi chali 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 uudi couple scam haa? uuuuuh couple scam bhai manvendra sir kaisa ho kya hal chaal hai toki maik namo haa kuch toho karrho haa aha aha haa toki maaain mercedes odi crocodile admi Taxi 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 human Taxi man 1 minuto No Taxi Taxi First taxi I guess Person No Trenan Driver Doll Oh my Taxi Taxi Please Bobita Is Love I don't know anything else Bobita Bobita Assalamualaikum How is it? Is this a It's a It's a It's a It's a The water It's It's You 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 en mi vida en mi vida era un placer en la escuela en mi vida era 25 era un taxi no era un taxi no era un taxi ah un papel ¡Listrada, estáis! ¡Listrada! ¡Listrada, ¡Listrada! ¿Quién está aquí en la pared? ¿Vale? ¿Lo ha hecho suerte? ¡Listrada! ¡No! Okay es así ¿Qué es el baabasir? ¡Oh, ¡oh, ¡oh! ¡Oh, ¡oh, ¡oh! ¡oh! ¿Qué es lo que hace el botón? Yo, ¡oh! Oh, 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 oh Es el cuadro de quaterno Era como una sheet de paper me parece que me parece ok muchas personas no han respondido la carta 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 ¿quién era? ¿crees que? la carta ya no y una cara ¿crees que? Maneesh Maneesh ¡Abir! ¿Por qué? ¡Ah! 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 No, 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 no. ¡Ay! ¿Qué hallo? ¡Ay! ¿La pregunta es ¡Savage! ok, en Discord ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿Vamos? ¿Vamos? -' y y y y un minuto time pass ayy y 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 voy a halley pero este video es un dijo siempre to comiendo a Nikita siempre es una runner o athleets muy muy bien todos, todos es talento Todos, todos los talentos Oh hermano, hermano. 1 minuto, creo que es esto. ¿Hallo? ¿Pacman? ¿Qué es esto? ¿Puqui? ¿Es lo que? 1 minuto, 1 minuto. ¿Puñe un minuto? ¿Puñe un minuto? ¡No, me han tióí! ¿Puñe un minuto? ¿¡Ninja! ¿S lo que intenta? Oswald, también se ha vuelto más abajo. No, 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 no. i wasas mamma, pero no ninjas, chicos de un poco de esto a una enviar con ellos, parece bien no, pero el niño se con el ajo rey 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 y 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 ¿UFO? ¡Ay, hermano! ¡Ay, bici! ¿Mani, te encuentras en el lado? ¿Te encuentras en el lado? ¿Qué? ¡Broken as fuck! Ya, hermano, lo que estoy estuando. ¡Y yo, tu fueron bien! ¡Dios de ¿Habristo para cambiar esto? y 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Ahí Okun Y eso es que me cae ¿Qué es? ¿Esto? ¿Qué es? Ah, ya está listo ¿Qué es lo que he hecho? ¿Parte o un barco? Ok, ok Y así Lace ¿Tú has la cesión con la cesión? Pero también, ¿leces? ¿Como conocí? ¿Qué es lo que está haciendo? haymar e a a a ... ... ... ... solo más más no, esta en el primero L I escribiste pero esta en el no 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 no, no no en Dream no 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 ست oh fuck esto es como Colin ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿quién traen? sorry ¿punch no ¿hug? no ¿qué hacen? ¿Qué hacen? T E test ¿qué? no no oh lol bruh, ¿y tú lo hacen? bruh no, no no, no no, no ok, ok, ok no, no no, no 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 hey, son hey, son what the hell hello? what is happening? so good drawing what is happening? hey, your hands are like your hands are like what happened? sujan right? he had an injection he had an injection so he had a swelling I'm from Chattisgarh India if you're not from India your name sounds like sorry oh idli dossa oh what do you do? what do you do? you kiss what do you do? what do you do? we were able to say slap kick not only kiss but hello hello thor you are not an Avengers fan? he is in need he is in need he is in need that's good he was asleep I thought he was asleep he was an old boy you mentioned the name? oh someone is calling me sleep well sleep well sleep well ¿Qué? No, ¿qué haces? ¿Cuándo es el tiempo? 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 es algo que yo me diga no me hace trabajo me siento que me quedó hay que dirige no me dice nada no me dice a cat a una persona a una persona a la a la love a la vida es parte de tu negocio ¿Qué es Monisha? ¿Qué es Monisha? ¿Qué es Monisha? ¡¡Manias! Esto es tan horrible, nos damos ajo. ¿Andamos ¿no? No nói ni que el mundo estén hablando. Sí, ya está acostumbrata un as reporters. Yo creo que.. o i i i i i i i i i o o oh ¿y quién estaba hablando ahora? en la otra tab con el auto en la copia pasada pero escribió es 4 no es no es 6 son, son, que haces no 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 yeah yeah it's Gracias por ver el video. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. What's your name? No, no. es un gran nombre es Manish, no se puede morir ¿es un black hole? ¿Qué es Kala? ¿Qué es Kala? ¿Kala? ¿Qué es Kala? ¿Qué es Kala? ¿Qué es Kala? Lo que yo creo que es lo que estoy pensando Okay I guess Me leaning a pescar I Pensamos que no me lied No me ha été ¿Qué es Kala? ¿Qué es Kala? ¿En Reserva ¿Qué es Kala? yo no, dijo que te digan, pero me da todo no, no, lo escriban la eso Idaría por el idioma por eso estoy contando a una digga de idliosa luego, llega a la discorda y tu las dijeron Deronga, tu nombre es malo ¿Dos de nuevo? ¿Dos de nuevo? ¿Dos? ¿Quién ha hecho ahora? ¿Quién he hecho antes? qué tipo, qué tonos grandes, grandes, grandes qué zumos do you? ya está? no la 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 ¡¿Que verdad?! ¡Que verdad! Só que皆さん downloading Apex por todo esto! Antes de uninslazar a Apex ¡Pues mi favor! Te dar un 50 likes hoy. ¡No te dar un 50 likes! ¡Suscríbete al canal! y y y el lo y y y ¿esto cómo ha pedido No puedo ver qué tengo muted Bien, no puedo verlas No, no la historia Mi cellular PC Era tan de alrededor pero I pela infra que tenía muvio No potem perd pena Porque luego 거� は y y elemento y no, en realidad yo no soy en las redes sociales y no estaba en el lugar se que ya lo hagué la visión es de la venida es mi tierna siempre no, no te llenas en el estilo en la hora todos los resultados apex I played a stream 1 vez en el estilo ¿como no se llena de sombra? la carne ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que moreыс? ¿Qué es lo que más Bethesda? ¿Dónde está? 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 ¿Qué es lo que se dice? 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 Blackheart ¿Qué es eso? es la tata cheezy 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 ok es como si guys like to do 60 likes hello hello hola girls in watermelon granite pass or up high IQ no 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 si well no 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 she's not yet to do it oh ma go go aah 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 naah oah que no se siente que no se siente en el stream no hay nadie dos kerawaching el slayer y el me ee ee caver y 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 ¡Vamos! Hoy en día, este día, no era así, porque no era así. Por eso, ahora, jugando a escribir. Este es el último juego, después de ir a la semana. Pero no, 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 no. Un día, un día. $5, tu... ¿Puedo? $5. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué, qué escribiste! tight y y y y y y y y hi y y y y let's go yay boy Manish bro herman n Guys, it is shotgun Noa, 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 noa! What is Dipo? Tell no, no, VC! No! No, no, no. No, no. No, no. No, no. Call the knife! No, no. Call the knife. Call the sword! Call the knife. ¿Puedes? Esto es un T, como si es un F ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dóno se ve? ¿Dóno se ve? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dóno se ve? ¿dóno se ve? ¿Dípo kaba Soma de DC launch? ¿Qué tal? ¿Dejo? ¿Dípo? ¿Dípo ¿Dípo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!